¿Cómo andás, Lore? ¿Qué pedo? Por suerte, es una banda mejor que Pecado Rabioso, casi. ¿Entendés? Disculpame si no te gusta lo que digo. Pero me hicieron recalentar, ¿no, gordo? Porque vi lo que publicaste hoy y encima los tratás bien, esos hijos de puta que son unos hijos de puta, ¿entendés? Y de hecho le voy a hacer la canción La Maldición de Porra. Porque aprueban el que más la afanaron, ¿entendés? Y qué casualidad que cobraron después que se murieron los hijos de puta. ¿Entendiste, amigo? ¿Y sabes qué? ¿Lo hice? Porque te van a dar la plata. Vos no me conocés a mí. Soy mejor abogada, ¿entendés? Que estoy burlando. Quiero una parte. Te amo, corazón. ¿Sabes cuándo llegué los hijos de estos pelotudos? pero todavía no había caído que había decido yo lo que me mando a nadie hablar les llevé el disco por supuesto alquilen que es el que más quiero de todos ustedes mi amigo mi primer manager, el primero que me dio ¿tos crees que no se lo dieron estos hijos de puta? te digo este tema amigo como de caprón que soy te digo, los malos bien, los malitos ¿sabes por qué los trato bien? porque está toda la gilada y hay que hablarles a todos y hay que convencerles a la gilada es muy difícil es una guerra imposible ¿viste? bombas atómicas contra una onda una carabina pero si no si descargas todo porque date cuenta que la gente se maneja con tiene ídolos, ¿entendés? entonces lo ven a mollo ahí todo poderoso y vos sos una hormiga ¿entendés? pero sos una hormiga también de trabajadora yo soy una hormiga pero a mí me cerrás un hormiguero y me voy al otro lado y me hago un caminito para el otro lado y ese es mi único por eso yo tengo que manejar todo yo los trato bien por eso yo si lo agarro lo tengo frente a frente le digo idiota le pego una cachetada lo pongo contra la pared y se me arrodillan me chupan la happy ¿entendés? pero son cobardes si pusieron un yo tengo que trabajar tengo esto de trabajar y tengo que ver todo 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 el ambiente todo todo estás peleando contra algo establecido ¿sabés lo que es el establishment? bueno la gente está unida unida por el peronismo unida por se unen por miedo se unen porque son ignorantes están unidos por miedo la libertad es la ausencia de miedo y lo que provoca la ausencia de miedo la libertad es la soledad lamentablemente es increíble pero es así y bueno yo no quiero que me violen ¿qué querés que te diga? yo tengo tu misma postura tu misma y soy inquebrantable pero sé con qué me estoy enfrentando ¿qué le vamos a hacer? es así no podés ir con un viste con una espada a pelear una bomba atómica no podés bueno podés pero te explotás y no existís ni te ven ni es increíble pero es así yo soy consciente de eso lamentablemente ¿sabés Gustavo? realmente es así ¿sabés Gustavo? por una cosa que lo digas vos gordo y otra que lo digas yo ¿entendés? mirá como te están aprobando la publicación yo cuando publicaba lo que me habían mandado a hacer daño no la publicaba nadie pero por vos sí corazón porque todos saben que fuiste el primer materialista de video ¿entendés? preguntále a la Wecarria ¿sabés que me di cuenta Gustavo? que yo siempre quise libertad pero tenía miedo y el otro día había una amiga que era remala que me di cuenta que dejó de patear pormigo por gorda llorona y cuando me vio y me encaró y yo me enfrente me di cuenta yo que no tengo miedo y ella también pero en su mirada me di cuenta que yo no tengo más miedo por eso quedaron así de domado te digo que lo voy a haber publicado en todos los grupos de música que tengo que tengo músicos de rock corazón esa domada ¿entendés? como te digo el establishment a mí hace tres años que me tiene sin derecho humano ¿sabés por qué? y porque los lagartos de esto tienen poder y la primera causa es el abuso sexual de ellos ¿entendés? nadie me reconoce mi fama pero yo sé que la tengo corazón ¿entendés? y me están aprobando tu publicación de todos lados antes no la aprobaban se ve que mi ley trajo la verdad se puso de moda así que vamos a armar la banda un bondi nuestro primer disco les mencioné la verdad si no venís te domo vos te quiero perdón me la guardo para mí qué linda canción pero pero no es exactamente para los divididos estos son ganadores espantosos hermosa canción hermosa canción no la puedo postear me encanta pero no me viene pero no me viene no son panadores hermosos son ganadores hijos de puta por eso no la puedo postear estaría en contra a lo que estoy trabajando es una maravilla me la guardo para mí corazón esos dos son profesores de música están donde están por luca ¿entendés? yo capaz vos me lo dijiste soy tanguito ¿entendés? zarpando a luca mismo corazón si vos no te das la estima que tenés de haber tenido una banda con la persona más punk que yo conocí gamexane hermoso ¿entendés? ni el kili ni el papo ¿entendés? tenía ese style de predador de gamexane y te eligió vos para tocar corazón no sos una piedrita ni una hormiguita te pusiste en ese lugar correte corazón ¿entendés? otra cosa es homenajear a un músico y otra cosa es robarle corazón es para luca si la podés postear corazón es para luca la canción es para luca hablándole las pelotas de divido es para luca para demostrarle a los músicos que una cosa es homenajear a un músico y otra cosa es robarle corazón el perdedor es que corazón el perdedor hermoso sos vos el perdedor hermoso es ginsolá el perdedor hermoso es luca el perdedor hermoso socol todos los que volaron de al lado esos hijos de puta ¿entendés? voluntariamente yo estoy seguro de eso porque vos no sabés lo que soy yo así como no tengo poder tengo el poder de la yo hasta la muerte yo te voy con la espada hasta la muerte pero tomando precauciones siempre para tratar de ganar sí yo sé que me la van a dar y eso me la quisieron dar pero yo me imaginé que me iban a dar tres pesos y me negué me cagué porque ahora se rompió lo que es lo que es por la justicia digamos justicia no por la no es justicia la justicia es otra cosa por el tema abogado este tema legal digamos la justicia es otra cosa por la justicia que me lo van a dar y yo ya le dije ahí a unos esos esos están esos me temen a mí quiero decir aún siendo lo que son que se bañan con la ¿viste? con las masas con el amor de las masas esos a mí me temen porque saben primero que saben que yo no soy un pelotudo segundo que saben que soy un guerrero tercero que saben que tienen el culo sucio y les voy a ganar les voy a ganar por cansancio les voy a ganar me van a tener que mandar a matar con dinero es una maravilla me la guardo para mí Luca si yo estoy seguro de eso porque vos no sabés lo que soy yo Luca era el antónimo de toda esta gente Luca era un capo Luca era un genio era de verdad era amigo mío Taurino todo lo contrario a esta porquería todo lo contrario pero bueno siempre pasa así ¿eh? qué sé yo vos viste ¿sabés quién es Tesla? bueno Tesla inventó todo después la electricidad se hizo cargo un americano es así siempre ¿qué le vamos a hacer? mejor corazón lo que le diga ahora el abogado dámelo a mí que lo necesito soy mejor abogada y además te quedó ¿entendés? las cosas claras a los pelotudos fans ¿entendés? no presentaba 38 y todavía no escucharon ¿entendés? era Martel corazón por el único motivo que yo fui a ver dividido porque Luca Prega nunca sé que tenía la concha de la lora de viejo decía Diego Hernández el alma del sumo pero como Luca Prega aunque te digo que soy ¿no entendés? te digo me dejé un mapa para meterle este palo en el culo que le estábamos metiendo si éramos amigos me reconoció el palo pandolfo y no me reconoce vos te voy a recagar la trompada corazón el palo pandolfo me reconoce contesta y todo vos no si no haces un bondi y le mencione la verdad capaz ¿entendés? que te voy a partir un cajón peruano en la cabeza y traes a tu hijo que vamos a tirar punchi también Luca corazón es el que me enseñó lo que mi papá no pudo que la libertad era lo más importante ¿entendés? y ¿sabés qué aprendí? porque Luca estaba en una pensión así como vivió porque yo terminé igual por la libertad corazón porque para tener hasta un pitú ¿entendés? escarbadiente te doma corazón todo lo que tenés te ata algo que no te dejas ser libre Luca es lo más lindo que me pasó en la vida y ni lo conocí pero ¿sabés que me pasó a mí con Luca? uff yo cuando era niña me soñé arriba de Luca cuando murió yo no conocía mi mamá escuchaba Marilina Roy y Perales mi papá se fueron todos los discos de Pink Floyd ¿entendés? toda la música que escuchaba mi papá en un equipo de música delirante para los 80 que lo rompiste tanto de hacerlo andar y me soñé arriba de Luca me soñé arriba de Luca y yo no sabía ni quién era y cuando empezaron a salir los pósteres y todo eso empecé a investigar quién era él ¿entendés? ¿entendés? yo no sé Luca era mago blanco galáctico yo soy mago blanco temporal Luca es que me ibas a vivir ¿por qué te pensás que yo quiero hacer música? porque como dijo Franzapa la música es superior a la música ¿entendés? ay cuando fui viendo porque cuando vi la primera vez Luca me impactó porque era lo que yo vi bueno yo soy medio te digo pero eso fue distinto fue como un viaje astral una cosa así cuando empecé a leer después cuando leí los libros la jungla del poder que amo a Petit Nato porque es el único que dejó claro ¿vos leíste la jungla del poder la profecía de la gorda de Petit Nato al final? eso es verdad Gustavo ¿entendés? y cuando empecé a investigar y cuando te dijeron así como estaba el cuerpo y como que como era el lugar y todo me casi me muero ¿entendés? casi me muero Luca es mi mi novio Luca y yo somos uno lo guardo y ¿viste cuando dice Talento Malubi que lo hice con una sola nota ahora te lo voy a mandar? se lo hice para él el primer Talento Malubi con eso y dice mi disco que lo hice con una sola nota homenajando y recordando y amando a Luca Proa que decía si podés agarrar una guitarra y pegar algo que emocione sos un músico si no sos un profesor de música como a los putos de divido ¿entendés? que eligieron primero una batería electrónica y pensaban que los podían reemplazar a ustedes que el baterista tiene que ser el mejor músico de la banda y eso no me lo explicó nadie lo aprendí yo como tocando y grabando el disco con un músico mejor que yo un baterista si el baterista no es el mejor músico de la banda ahí tenés dividido ¿entendés? con la batería electrónica ¿por qué te buscaron a vos? ¿por qué te buscaron a Gil Solá? a Magu a Catriel porque saben que el baterista tiene que ser el mejor músico de la banda lo que pasa es que nunca se lo reconocen ¿entendés? ¿sabés qué me pasaba en mi primera banda como era gorda? me daba vergüenza no sabía qué hacer con el cuerpo porque tapaba al baterista que era el mejor músico de la banda y lo que más Led Zeppelin corazón ¿entendés? es Bonzo el mejor músico de la banda y ahí tenés Led Zeppelin ¿entendés? si no tenés suda estéreo corazón ¿entendés? Charlie Alberti aprendés ¿entendés? después yo quería antes de que nos hiciéramos amigos yo lo quiero mucho a Semilla Bucarelli lo quiero mucho a al palo lo amaba corazón ¿sabés que yo le hice el tema al palo el freestyle el otro día se murió y al otro día mi hermano me tiró a la calle pero el palo del día antes de morirse me dijo gárgame me dijo gárgame el chamán y le gustó la canción ¿sabés lo que le decía yo al final del freestyle? casátelos a todos con un tenedor y debe haber sido Willy Kruk que me agradeció el freestyle que le hice a las 3 horas que se murió mientras el indio Solari ¿entendés? tomaba pastillas para Parkinson te digo si lo que aprobaste no, no leí no leí esto Petinato no no, Petinato es un es como la antítesis de Luca no lo comprendo bien tiene es el antihéroe Luca es el héroe este es el antihéroe o viceversa pero posiblemente si Luca como que lo odiaba pero lo a la vez le como decirte era como su su otro ¿no? su otro yo todo lo que no era él le tenía una apreciación mucho más que a todos los demás sentarse como el talado de Petinato y los dos son freestyle Tomás Elliot aprende la junta del poder Petinato 1 impresionante donde deja ¿entendés? la profecía de la gorda solo para entendido o sea solo para el chabón ¿entendés? ¿sabés cómo es la profecía de la gorda? más o menos te lo explico cuando Luca se baja de la impala de Troglio ¿entendés? pasa una gorda y el gordofóbico del Troglio que por eso está domado sin un mango Luca me parece como que los había domado les había dicho que eran unos pelos le había dicho ¿entendés? yo soy todo lo contrario de ustedes lo mismo que dijiste vos ¿entendés? manga de careta ¿y qué pasó? Troglio ¿entendés? pasa una gorda ¿y qué hizo? trasladó el odio ¡pum! y Luca se dio vuelta y no sé si le dijo voy a volver con una gorda o si es necesario voy a volver con el cuerpo de una gorda para tocar con ustedes yo no creo que lo haya dicho yo creo que le había dicho voy a volver aunque sea en el cuerpo de esa gorda a cagarlo a trompar a todo creo que sí así dije algo así ¿te tirás todo? después en la jungla de Poder 2 impresionantemente te cuentas lo leí con el pdf así tuve doblada la cabeza para leerlo porque no pude ni siquiera darlo vuelta ni imprimirlo de la desesperación de leerlo ese lo tengo en la jungla de Poder 1 lo tengo en la original primera edición me lo robó mi mamá como todas mis cosas hasta y en la jungla de Poder 2 la parte que no tiene desperdicio velorio de Luca ya todos tus muertos haciendo el féretro ¿entendés? mientras Luca y Arnero tenían ¿entendés? la canción Luca escrita por Luca en el cajón de Recuerdos de la Tazca ¿entendés? iban en el velorio de Luca todas las viudas de Coquito y los primero en Correa se va a ir a cagarlos a todos Luca mismo ¿qué lucos que cobraron después de que se murió? eso me extraña y Germán de Afuncho que es un milico también porque lo que le hizo a Algocha no se lo iba a perdonar jamás por milico por decirle a los otros lo que tiene que hacer como a Luca igual de milico que con Luca capaz que Luca se murió porque no se bancó un milico más pero el pelotudo y el puto de Germán de Afuncho que es más empresario todavía que Mollo ¿entendés? le fue a chupar la pija al nejo porque sabía que Mollo le iba a dejar solo porque él quería tener un trío le importaron a los amigos no yo quiero un trío porque me da más plata el más prestigio falso Germán fue a chuparle la pija al nejo no me dio lástima me dio vergüenza ajena pero Maduro esa que era mi garneo pongámonos en contexto Velorio Cajón Luca Germán de Afuncho llorando en el nombre del garneo le dice Diego no me vas a dejar solo ¿y sabes lo que le dijo el lagarto? no bueno la historia te muestra que uno es un puto que el otro es un hijo de puta sí, bueno pero creo que el galuca con el que más le gustaba hablar de música era el petinato puede ser un pelotudo ¿entendés? pero el que más sabía de música corazón ¿entendés? el único que tenía un poco de cultura porque real ¿entendés? se había encontrado con un mazón también ¿entendés? de la escuela allá de Pitu, Inglaterra lo más parecido a los amiguitos del recreo ¿entendés? mazóncito y petinato todo lo demás son unos bronchitos Luca ha cambiado de opinión porque de hecho el único ¿entendés? que no intentó seguir forzando la imagen de Luca fue petinato por eso me encanta que ahora esté haciendo sumo por petinato ¿entendés? yo creo que el petinato era un fan de Luca nada más y creo que Luca en el fondo sabía que era un amigo por eso lo llevó pero si vos leés la jungla del poder 1 buscá los PDF deben estar la jungla del poder 1 la jungla del poder 2 te vas a dar cuenta de la grandeza de petinato y aparte del sentido del humor que tiene boludo impresionante el careta después de haber metido en la nariz ¿entendés? canal 13 y el sol entero mandó al hijo de un neurólogo y bueno la historia ya también te dice que eso no estuvo bien además amo a Michael Jackson petinato siempre lo merece debe ser mi sobrino de Luca Fauri creo que se me nota como hablo que conozco a mi pito amigo Tesla este es Luis lo máximo ese sí que tenía rock and roll estoy comiendo un asado después de 3 años impresionante puede ocurrir el milagro vos tenés que llorar te iba a decir que un bondi yo no había pensado armar controles para pobre por lo derecho de autor pero después por gordofóbico que se joda además porque nunca me contestó un esquizo más como vos y de bajista la semillita bucarelli lo amo es hermoso aparte pinta también impresionante y sabés que me gusta de guitarrista el Tito Fargo que lo deliraron a los bebidos poniéndole a tocar en Susana Jiménez Tu Veneno con Natalia Oreiro pero ahí no tenía a mollo domado con Natalia Oreiro así que imaginate que necesitamos un domador de guitarra y de mollo en la banda porque imaginate que mi mamá ¿entendés? tan imbécil que todos los años que estuvo casado con mi papá y tenía ese equipo de música que no tenía ni Cerati no lo aprendí a usar cuando se murió mi papá yo no pude escuchar más música pero no sabés lo que hice con ese equipo lo destrocé no quedó un disco tenía tres años también como lo hacían de un tocadisco ¿entendés? disco disco de pasta corazón no con CD ni un cassette eso fue impresionantemente violencia musical ah bueno te cuento la devolución de los pituvidos de mi disco ellos no me dijeron nada pero me mandaron al sonidista que era de toda la gente del staff era con el que yo más buena onda tenía el Guille el Palea el que monitorea me dijo pero aparte me di cuenta que no eran palabras de él ¿entendés? dijo muy buenas las letras pero la banda se quedó atrás yo le miré y le dije pero si el Baterita es mejor que Catriel viendo más pero el disco Alquilín se lo volví a llevar se lo llevé prácticamente en un estuche de oro y se lo entregué en la mano me acuerdo que después de que estalló todo el quilombo mío cuando yo yo le escribí a Alquilín por Facebook y le dije Alquilín ¿me querés? me dice si te quiero mucho ¿sí? ¿cómo? con una exclamación por supuesto o algo así por supuesto que te quiero mucho ¿sí? salen las pitos aventuras que tengo con el quiling los zarpamos voy a Luca de Burra salen las pitos y chao y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!